Hola amigas de Cesarín Rin Rin, aquí estamos en esta linda noche, aquí estamos entregándole esta pequeña ayuda a la señora Berta Hernández Hernández en esta linda noche y le vamos a dar el tiempo ahí para que ella agradezca. Pues mi nombre es Berta Hernández Hernández y yo estoy muy agradecida por este gesto que pues me están regalando ahorita verdad pues yo necesito mucho porque yo vivo sola solamente quien vive conmigo solamente es Dios y yo agradezco mucho pues esta ayudita que me han venido a entregar agradezco pues y ojalá pues que esto se siga dando verdad porque no habemos muchos necesitados y ancianos que no podemos trabajar porque en mi caso pues yo ya no puedo trabajar y por eso pues estoy muy agradecida. Saludos a todos los que miran este vídeo. Saluditos a todos los amigos de Cesarín Rin Rin, yo soy Claudia Anel Corada García y les agradezco también a los amigos por este ayudar a los más necesitados y que Dios los bendiga y los guarde siempre y que les bendiga siempre en todas sus acciones. Gracias a todos.